Todos manifestamos algo, siempre, continuamente estamos manifestando, solo que hay algunas personas que se sientan plácidamente y dicen yo quiero esto, yo quiero lo otro y lo traen rápidamente a su realidad. La neurociencia explica cómo debes hacerlo exactamente para que esas proyecciones mentales se conviertan en auténticas manifestaciones. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte y ahora sí, estate muy atento porque esta instrucción que viene a continuación es tremendamente poderosa. Hola armas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que te enseño en el Máster de la Mente Maestra, esta tecnología espiritual que tiene más de 10.000 años de antigüedad y que ha transformado la vida de millones y millones y millones de personas como tú a lo largo de toda la historia, en todas las partes del mundo y también actualmente tengo más de un millón de alumnos que están repartidos por todo el mundo de estos principios universales. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y hoy mismo puedes empezar. Y vamos a hablar de qué es lo que un neurocientífico explica. La neurociencia hoy en día, esa ciencia de la mente que explica cómo podemos manifestar y qué es lo que debes hacer por la mañana y durante el día para maximizar tu manifestación. Y antes de empezar, déjame enseñarte cómo a lo largo de toda la historia este es el entrenamiento de la Mente Maestra. Si te vas al entrenamiento de la Mente Maestra, en el apartado de supraconciencia, ya verás, a lo largo de toda la historia, todos los más grandes personajes de la historia, bueno, de hecho, fíjate, fijaos en esto. Aquí hay un apartado que pone aumenta tu fe con las celebridades, ¿vale? Personas que hablan de cómo han manifestado. Anthony Hopkins, Selene De Genes, Jennifer Aniston, los más grandes de toda la historia, ¿vale? Ahora, te quiero enseñar cómo uno de los más grandes, el otro día te hablé de Michael Jackson, pero mirad lo que hacía Bruce Lee. Bruce Lee que era un... bueno, básicamente, a ver si lo pongo ahí para que lo puedas ver un poquito más pequeño, espérate un segundo, le voy a hacer una cosa. Lo voy a poner más pequeño para que lo puedas ver. Ahí lo tenemos. Mirad. Bruce Lee, ¿vale? Ahí lo tenemos. Eh... fíjate en esto. Este actor, que en 1969, estoy leyendo esto, ¿eh? En 1969, nadie esperaba que un hombre asiático delgado con un tono de voz al gochillón se convertiría en uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Nadie lo sabía, excepto Bruce Lee. Ese año, el dragón, que así es como se le conocía, se escribió una carta a sí mismo, que decía esto. Decía... Decía, mi objetivo principal definido está, yo, Bruce Lee, seré la primera superestrella oriental mejor pagada de los Estados Unidos. A cambio, les daré las actuaciones más emocionantes con la mejor calidad que puede tener la capacidad de un actor. Voy a alcanzar la fama mundial y cuando llegue 1980 voy a tener en posesión más de 10 millones de dólares. Voy a vivir de la manera que me plazca y lograr armonía interior y felicidad. Bruce Lee, 1969. La realidad es que consiguió esto muchísimo antes. Incluso escribió una carta. Escribió una carta, aquí te lo explico. En particular, una carta escrita por el actor a más de una década antes de su muerte, cuando todavía era un estudiante de 21 años en la Universidad de Washington. Él ya explicaba aquí que iba a ser el número uno del mundo. ¿Por qué te enseño esto? Porque lo primero que tienes que hacer es convencer a tu mente. Tú vas a ver a lo largo de toda la historia un montón de gente criticando estos principios y a quienes han hablado de ellos. A Platón, a Buda, al propio Jesús de Nazaret. Todos los grandes han hablado de esto porque, lo decía Jesús, dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y todos los más grandes del planeta resulta que hablan de esto, aplican los principios. Ayer te enseñé en un vídeo como Nova Djokovic que acaba de ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y es el tenista mejor de toda la historia. Y tiene unas ideas muy particulares que la mayoría de la sociedad repudia y es odiado y es tal por tener esas ideas, pero que al final son la verdad. Por su fruto las conoceréis. Y él hablaba de cómo también creía en la ley de atracción. El otro día también te lo enseñé en un vídeo de Michael Jackson. Ahora te lo acabo de enseñar con Bruce Lee. Y la realidad es que todos los grandes del planeta hablan de estos principios, aplican estos principios y por eso llegan a esos lugares tan altos. En cambio, tenemos la otra cara de la moneda que es el resto de la sociedad que critica estos principios, muchos de ellos engañados por las élites, que ya les va bien que ellos no crean en esto, porque si no cada vez habrá más gente arriba y se les acaba el chiringuito. Pero es importante que entendáis que no porque las masas no crean en esto quiere decir que sea verdad, porque las masas históricamente se equivocan. Las masas históricamente se equivocan. Entonces, lo decía un cantante español de un grupo que se llamaba antiguamente Extremo Duro y ahora se llama Robben Niesta, que es el cantante, y ha hecho un grupo aparte porque quería evolucionar y el resto del grupo no evolucionaba. Esto lo sé porque tengo familias que les gusta mucho este grupo, ¿no? Y el otro día me pasaron un vídeo donde el propio cantante decía, a ver, que a todo el mundo le guste un tipo de música no quiere decir que esa música sea buena, porque la mayoría de la gente es tonta, ¿no? Eso lo decía él, ¿vale? En una entrevista. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que la gente, tenemos un sesgo psicológico, un sesgo es como un error mental que nos hace creer que porque todo el mundo hable de algo ya eso significa que eso es una verdad. Y esa quizás, quizás, cuando todo el mundo está hablando de algo, lo tienen tan seguro, quizás es el momento de cuestionarlo. Porque, insisto, las masas históricamente se equivocan. Hace unos años atrás, quien decía que la Tierra era redonda era lo peor del mundo. Hoy, quien dice que la Tierra es plana es lo peor del mundo. ¿Y quién tiene razón? Pues desde el punto de vista de la metafísica te voy a decir quién tiene razón. Quién, la cantidad de masa que piense más en una cosa, acaba manifestando esa cosa. Esa es la explicación porque las masas muchas veces acaban teniendo razón según ellos. ¿Por qué? Porque según la física cuántica, y esto se conoce como el efecto observador, en 1801 se hizo un experimento y en ese experimento básicamente lo que a la conclusión a la que se llegó es que nosotros manifestamos nuestra realidad con la mente y que la expectativa que tenemos de cómo se debe comportar la realidad es cómo se acaba comportando la realidad. Así que básicamente, según este experimento de física cuántica, si la gran masa de la población cree que la Tierra es plana, la Tierra es plana y se acaba comportando como un ente plano. En cambio, si la gran mayoría de la población cree que la Tierra es redonda, la Tierra acaba manifestándose como una entidad redonda. ¿Pero quién ha creado la Tierra plana o la Tierra redonda? La opinión pública. Por eso, quien controle la opinión pública controla lo que se manifiesta en la Tierra. Ahora, ¿los que controlan la opinión pública tienen intereses en que a ti te vaya bien? Lo dudo. Por eso es muy importante deshacerte de la opinión pública. Eres quienes dirigen a través de los medios de comunicación, ya sabemos lo que es, esa opinión pública, que lo que están haciendo es programando la mente de la gente para que esa gente proyecte esa realidad, yo siempre digo que las crisis económicas se crean en los telediarios. Las crisis sanitarias se crean en los telediarios. Las crisis de cualquier cosa se crean en los telediarios. Porque cuando tú puedes influenciar la gran masa de la mente de la gente a un volumen grande, esa realidad se acaba creando. Y está más que demostrado científicamente. Por eso, la única manera que tienes de liberarte del sistema, lo primero es apagando los medios controlados por el sistema. Medios de comunicación, periodistas, radios, televisiones, periódicos, todo eso está súper, súper controlado y está controlando tus mentes. Por eso, lo primero es deshacerte de todo eso o por lo menos tener una opinión crítica. Lo ideal es ni escucharlo, pero por lo menos tener una opinión crítica y empezar a cuestionarte. El mundo está súper polarizado entre la política de derechas, de izquierdas, de unos bandos, otros, otros. Y hay un dicho que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Si tú coges, imagínate que tienes un grupo de hormigas negras y un grupo de hormigas rojas, que conviven bien si no pasa nada. Pero si ven algún tipo de movimiento que les ponga en peligro, entonces se atacan entre ellas. Pues imagínate los medios de comunicación y nosotros somos hormigas, y hay unas hormigas blancas y unas hormigas, perdón, unas hormigas negras y unas hormigas rojas. Y de repente están los medios de comunicación, los políticos, que cogen el bote y empiezan a hacer así. Y empiezan a moverlo, a removerlo. ¿Para qué? Para que nos enfrentemos entre nosotros. Y lo único que hace es dividirnos y que cada vez la masa esté más débil y más debilitada. En cambio, y esto lo hacen las religiones, las políticas, los medios de comunicación, todo esto. En cambio, lo que me gusta de la espiritualidad, que no la religión, es que la espiritualidad une. Cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios, que da igual cómo le llames, da igual si le llamas Jehová, si le llamas el Eterno, el Ser, que le llaman los judíos, da igual si le llamas Krishna o Shiva, o si le llamas... Me da igual, llámale como quieras, si le llamas Mahoma, Alá, Jesucristo, da igual, llámale como quieras. Entonces, lo más importante es entender que nosotros somos creados por un ente superior, infinitamente más inteligente y que desde nuestra mentalidad humana no podemos ni llegar a entender. Por lo tanto, ninguna ciencia posible va a poder llegar a entender ese concepto. No va a demostrar que no existe, pero tampoco va a demostrar que existe. Porque es imposible desde una mentalidad humana intentar entender esto. Es como si le tratas de decir a una hormiga que trate de explicar que es un microchip, que es un ordenador y cómo encendemos y apagamos la luz. No lo va a poder saber nunca, ¿no? Pues imagínate a nosotros mismos como una hormiga en comparación con la mentalidad del creador. Es imposible. Por eso, la primera parte es tener humildad y saber que todo esto lo ha creado alguien superior. Pero ese alguien superior en todas las religiones, en todos los textos sagrados, en todas las filosofías, nos están diciendo que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de ese creador. Y estar hechos a imagen y semejanza del creador significa que nosotros podemos crear nuestra realidad. En todas las religiones se dice que ese Dios, llámale como quieras, creó el universo, y que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros también debemos crear nuestro universo. ¿Cuál es nuestro universo? Nuestra vida. El nivel económico que tienes, a lo que te dedicas, las relaciones que tienes en tu vida, cómo está tu cuerpo, si estás sano, si estás enfermo, todo eso lo creas tú. Y lo creamos con nuestra mente. Pensamiento a pensamiento. Hay un poder en nuestro interior que se llama el alma humana. Y ese alma humana, que es ese pedacito del creador que todos llamamos dentro, que entra por el primer aliento de vida y se va con el último aliento de vida, y lo conocemos, hemos visto a gente nacer y hemos visto a gente morir. Y hay un aliento y después hay... Ese aliento de vida es el alma humana. Entra por la respiración y se va por la respiración. Y ese alma humana, que además la podemos pesar, pesa no sé cuántos gramos, lo ha pesado la ciencia y que con determinadas cámaras se ha podido ver como cuando muere una persona sale ese ente, sale esa forma blanca que es el alma humana. Y ya hay muchos científicos y muchos médicos que están dando un paso adelante muy valientes y diciendo, pues todas las experiencias que ellos han experimentado con pacientes que han muerto y han vuelto de la vida, ya han explicado lo que había en el otro lado. Incluso médicos que lo han experimentado en sus propias carnes y que valientemente lo están diciendo. Entre otras, la doctora Elizabeth Kluber, que era doctora honoris causa en 150 y pico, 160 universidades por todo el mundo, pero cuando empezó a hablar de la vida después de la muerte le quitaron todos los premios y todos los... pues todos los honoríficos y todo esto. A ella le daba igual, porque nos tiene que dar igual lo que los demás piensen, sino la verdad es la que tiene que prevalecer. Especialmente cuando esa verdad nos da paz. Al mundo y a esas élites no le interesa que tú creas que después de la muerte hay vida, porque les interesa más que tú creas que no hay vida después de la muerte y estés tan asustado en este plano que no te arriesgues, que no vivas tu vida, que estés asustado, que estés encogido y que trates de que alguien más te mantenga porque estás muy, muy miedoso. Porque esto es tan valioso, es tan preciado y piende tanto un hilo y después cuando se acaba esta vida se acaba todo y tal. En cambio, cuando tú tienes la fe de que esta vida no acaba aquí, que después de esta vida hay otra vida y que es la verdadera y que has venido aquí a crear tu vida y que lo haces con los pensamientos y que por tanto no puedes dejar que nadie te manipule diciéndote cómo debes pensar ni metiéndote imágenes. En la Biblia se dice, no crees falsos dioses ni falsas imágenes. Cuando tú ves una pantalla de televisión donde te están poniendo las imágenes de lo que ellos quieren que tú creas y solamente te hablan de una parte de la realidad que a lo mejor es un 1% de verdad y 99% mentira y te están condenando a ver todo eso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo creyendo que esa es la realidad, entonces tú vas a vivir en el mundo que ellos están proyectando para ti. Y lamentablemente, históricamente, las masas, desde que salió todo eso, pues empezaron a vivir en el mundo de aquellos que estaban dominando ese control, que son las multinacionales. Ahora, entiende esto. Cuando tú despiertas del sueño, te das cuenta de cuáles son los mecanismos de programación, eliminas los mecanismos de programación y entonces puedes programarte libremente a ti mismo a cómo quieres que sea tu realidad. Y como te he dicho, nosotros creamos la realidad pensamiento a pensamiento y cada uno de esos pensamientos ejerce fuerza en la materia y en la realidad física mediante la voluntad del alma, que es ese pedacito mágico del creador que todos tenemos dentro, que es la fuerza creadora. Así que con el alma creamos, pero la energía creadora del alma es dirigida por la energía creadora de los pensamientos. Entonces lo que tenemos que controlar son nuestros pensamientos. Dicho todo esto, ¿qué es lo que debes hacer nada más empezar la mañana? Debes aprender a controlar tu respiración. ¿Controlas la respiración? Simplemente empieza con esta meditación de respiración 10 minutos, que significa inspirar por la nariz durante 4 segundos, aguantas 7 segundos la respiración dentro y sueltas en 8 segundos por la boca. Ya verás, vamos a hacer 3 respiraciones de estas y ya verás cómo te cambia la energía, porque estarás avivando a tu alma. Recuerda que el alma entra por la respiración y se va por la respiración. Mira esto. Y aparte, la respiración es lo único que te trae al momento presente y solo desde el presente es que puedes crear. Fíjate, vamos a hacerlo. Inspiramos por la nariz en 4, sostenemos en 7 y soltamos en 8. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Dejadme en los comentarios quien después de estas 3 rondas de respiraciones se siente un poquito mejor. Ahora te imagínate, si todos los días empiezas haciendo esto y después de hacer esto, durante 10 minutos, o haces, pues eso, 20 rondas de esto, y después empiezas a proyectar la vida, no la que te cuentan en la televisión, en la radio, lo primero que enciende la tele, lo primero que hace la gente al despertar, ver noticias. No, elimina esas noticias y ponte a ti mismo las noticias que tú quieres. Ahora, lo que debes contarte a ti mismo es el mundo en el que tú quieres vivir, como si ya estuvieras viviendo ahí. Me da igual si lo escribes en un diario, si te lo cuentas mentalmente, o si visualizas mentalmente que ya estás ahí. Hazlo todos los días y empieza la mañana de esa manera. Te prometo, y esto la ciencia ya ha descubierto que es así, que vas a empezar a manifestar tu realidad. Comparte este vídeo con las personas que creas que les pueda ayudar. Suscríbete, mañana viene otro vídeo muy poderoso. Y si quieres ir un paso más allá, te espero en mi Máster de la Mente Maestra. Y como siempre te digo, si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pagues un día espectacular. ¡Suscríbete! 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 Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre es tú aquí Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande Siente que eres imparable, tu camino espera Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Siente que eres imparable, tu camino espera Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman